¿Ustedes saben lo que está ahí? Ese es Pablo, el de Stroberi Nadie lo tiene en Puerto Rico Ha estado con unas filtraciones de aguas internas Para que se pueda desarrollar Aunque usted lo vea, eso tiene agua interna Porque eso tiene que estar a una temperatura de 60 grados Miren, ¿qué es la que hay? Saludos, hoy estamos aquí en Casa del Calvo Viendo lo que es la fauna que tiene, los animales, las plantas Las tortugas, los cocodrilos y todas esas cositas Que está teniendo ahí en el jardín de él Espero que les haya gustado este video Quiero que estén pendientes a más videos como estos Que vamos a seguir subiendo Y espero que se entretengan y la pasen bien Y nada mi gente, vamos allá Tenemos zapatos ¡Tenemos zapatitos! ¡Epa! ¡Epa! Dale Hasta que venga ahí ¡Eh! 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 ¡Pope! 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 ¡Devi se queda por lento! ¡Devi se queda! ¡Devi se queda por lento! ¡Devi se queda por lento! ¡No se preocupa! ¡Oh, Dios mío! ¡Epa! ¡Pope! 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 Y le puse un tape para que no estuvieran las hormigas Y lo le dije al hijo de que vamos a petrificarlo Y no toque esas sojas nípar Que tienen guayabas Que tienen este... ¡Hormigas! ¡Hormigas! Un montón de parcha ¡Pope! ¡Hormigas! ¿Vas a poner ahí que la bolsa pa? ¡Hormigas! 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 Este padre para que coman los pichones Este padre para que coman los pichones Y esta parcha para que se las coman los pájaros también ¡Hormigas! Para que se las lleven Pase de un pichón En el pichón En el pichón cala ¡Tú te lo hagas alguien! Porque este padre don Donico nace En el pichón En el pibote Este padre son padres de orilla de... ¿Tú hubieras que crezca ahí? ¿Ah? ¿Tú hubieras que crezca ahí? ¡C***! ¡Gaña cabrón! ¡Gaño! ¡Gaña cabrón! ¡Gaña cabrón! ¡Gaña cabrón! ¡Gaña cabrón! ¡Gaña cabrón! Ok, aquí como ustedes pueden ver Este es el vivero que se usa para desarrollar las plantas, aquí hace poco vino una investigación porque esta hoja me la cuestionaron, como ustedes pueden ver, ¿a qué se te parece esta hoja? pero no es de lo que ustedes piensan, entonces aquí seguimos con las otras plantas, estos son los diferentes sustratos que tenemos, ve, luego les gustó, eso es musgo y una piedra, entonces estas son matas que están en desarrollo porque te están muriendo, estas otras, aunque parezca un reguero, no es un reguero, lo que sucede es que esta planta hay que desarrollarla y cuando ellas se desarrollen y echen para adelante, por ejemplo, como esta, ya esta se puede ir sacando de aquí y la llevamos hacia la parte decorativa, las otras de momento se quedan en esta área, esta es mi nieta, va a ir a la cordilla de la cámara, ¿cómo usted se siente? bien, se siente bien, es importante sentirse bien, esta mata, la última película que vimos, no sé si te fijaste, la última película que vimos, salió en la casa del boxeador, este es mi nieto Neville, es mi nieto Neville, unas palabras puras, ¿cómo se siente? hola amigos, si te dan un beso en el video dale like, ok, ahí ustedes lo vieron, ya está preparado, esta mata, esto es exótico, de momento está ahí, pero al próximo me va a cambiar, ah, una sortija que me regaló mi nieto Neville, entonces, seguimos por acá, ¿verdad? entonces, mire, como ustedes pueden ver, todo esto está en desarrollo, esto no son plantas finales, y aquí, y aquí para allá, son las plantas, que le vamos demostrando a las personas, esto es una planta, esto te queda acá, van que, como ustedes pueden ver, voy, 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 alguna pregunta, alguna duda, todas esas plantas se le llaman, ¿cómo se le llaman, señora del fruto, cómo se le llaman esas plantas? suculentas, todas son plantas suculentas en desarrollo, una vez, logren, su mejoría como planta, van para exhibición, de momento, esto están aquí en desarrollo, este es un tipo de suculenta, que parece un castro, pero no es un castro, esta es una mata del desierto, esta es la normal, la tenemos para regalarla, esta no la vamos a este, aquí tengo los nietos, caminen por aquí, por favor, este es el árbol de china, que está enfermo, pero que echó una china, la pueden ver aquí, cuando vemos por la plaga, que todavía no hemos podido dar con ella, entendemos que es el gusano blanco, junto con la mariposa, que se han juntado los dos para dañarla, pero aquí tenemos una china, echó una, tenía como 25 y las perdió, pero estamos bregando con esto, aquí tenemos, y recuerden, si las personas quieren comunicarse con nosotros, tal vez en este video, para que se suscriban, y dejan todo este video, o que los quiero en coro, si ustedes quieren ver este video, dale like a este video, para que se suscriban, y dan este video, y aquí mismo aprovechamos y sacamos las plantitas malas, se llama suculenta, ahora vamos para los árboles frutales, ustedes saben lo que está ahí, este es el panel de strawberry, nadie lo tiene en Puerto Rico, adaptado con unas filtraciones de aguas internas, para que se pueda desarrollar, aunque usted lo vea, eso tiene agua interna, porque eso tiene que estar en una temperatura de 60 grados, y en 7 años, o sea que lleva 6, un palo de limón, que ya alcanzó su tamaño, para que eche fruta, pero mire lo que está aquí, usted ve esto, eso se llama hongo, si ese hongo no se cura, el palo no va a echar limón, ya se sabe cuál es el insecticida que se va a usar para él, caminamos por acá, aquí tenemos una cosa que es sumamente peligrosa, porque se llama el picante caballero, usted le echa un picante de eso a la sopa, y eso le da un picor, sabe lo pone sabrosito y picorcito, pero si siempre, si quieren más información, que es lo que tienen que hacer, dale like, no coja uno, no coja uno, no coja uno, eso sí que pican mucho, no coja uno, entonces aquí tenemos las matas de guineo, las matas de guineo, Carlos, ¿para qué se usan estos así? esos ahí se usan para... le paso así por el cuellito, para que sienta la piquiña, esos ahí se usan para sazonar la comida, pero como que sazonarla, para un pique o algo así? para hacer pique, si, supongo que le echar el agua, le echar el pique, un poco de aceite, vinagre... o sea, que si queremos sacar un piquecito de aquí, bueno, podemos sacar unos 5 o 10 potecitos de pique, y venderlos en 1099, orgánico, o sea, el 100% de aquí, producido aquí en Puerto Rico, con 15 que le eche a cada frasco, tiene para que el sazone la comida... o sea, que podemos hacer 10 potecitos, vamos a estar hablando de eso, pendiente de toda la página, que se van a traer nuevos... se van a traer nuevos productos, y de aquí de Puerto Rico, mira cómo está el pique... entonces, le quería, esta parte la quería mostrar porque es muy importante, mire, como usted siempre es una mata de guineo, tu mata de guineo, solamente debe tener un hijo, que es este, es este y es este, cualquier otro hijo que está, está de más, y así, nace la mata, echa el racimo, usted pica la mata allá abajo, ¡Piquete! que nace la otra mata, y cuando salga el otro hijo, tiene una mata y un hijo, nunca más de dos hijos porque se chupan la mata, usando ese escadón, tenemos un guineo aquí, un guineo acá, y tres que nos cogimos ahorita, y ese es de guineo, ese es de guineo, sí, esta mata lo que pasa es que la tormenta hizo un poco de viento, y con los guineitos, esto que podemos hacer, de plato, se pueden hacer pasteles, se pueden hacer alcapurrias, se pueden hacer comerse maduros, y además hay personas que les gusta madurarse y que se coman fríos, esto se puede picar, de aquí a dos semanas, para que el guineo engorde, porque así se evita que mande para acá alimento, que el guineo engorda, pero como está chiquito, lo vamos a dejar, cosa que los pichones se sigan comiendo, lo que vas a ir aquí, que es dulce, seguimos caminando por acá, si te tocas la boca, te va a estar picando hasta mañana, no, yo te voy a dejar, si te tocas la boca y un ojo, te va a estar picando hasta mañana, yo no puedo hacer nada, ni yo tampoco, echarte agua, echarte agua, ya lo sabes, yo cumplo con decírtelo, ya se te dijo Nevin, yo cumplo con decírtelo, tócalo, dejo de que lo toque, y yo sé, no me pasa en casa huele a la mencia, yo lo guardé, cuando lo fue a coger semillas, lo guardé en el bolsillo, siempre que nosotros sembramos árboles frutales, pues tenemos, por ejemplo, una jaula para cangrejos, porque consumimos cangrejos, aquí tenemos la jaula para cangrejos, y la adornamos con una mata de hortensia, perdón, hortensia no de, toma más, como se llama esto más, de bromelia, hola, ese palo de aguacate, ese palo de aguacate, que es una espiga larga, se picó por allí, ese palo de aguacate, se picó por allí, para que el palo no siga creciendo y se expanda, y usted ve que tiene cuatro jorquetas, ese palo está... y que es una jorqueta, hermano, los ganchos, los ganchos que pegan a nacer, tiene cuatro, de uno que tenía, se picó y salen cuatro, o sea que va a tener cuatro producciones, y eso es aguacate del país, del país, este se llama el aguacate tipo húcharo, es un aguacate largo, y aunque el aguacate muchas veces, la genética cambia cuando uno coge la pepa, tú puedes sembrar un aguacate en forma de guineo, y te sale en forma de una bola de béisbol, porque la genética cambia, es una parte que usted tiene que estudiar, para que pueda conocer bien cuál es la diferente especie, o estar pendiente de la página, para que vean lo que está pasando aquí, y seguir los consejos y los tics, y se le explica... Calvi, ¿ese caballito es tuyo? Sí, ese caballo lo tengo ahí... No, te estoy preguntando a ti, le estoy preguntando al animal... Ese caballo... Le estoy preguntando al animal... Ese caballo... Así le dijeron una vez a uno, está así como cuatro caballos... ¡Ele, ese caballo es tuyo! Sí, este... No, estoy hablando contigo, estoy hablando con el animal... ¡Anda por acá! Aquí tenemos las matas de guineo que se sembraron... ¿Es un guineito? No, no, son plátanos... ¿Plátanos? O sea, que podemos hacer con el plátano mofonguiti y eso... Sí, esas matas de plátano se cogieron de esta madre... Si usted quiere escuchar más planes y más... De esta matita se cogieron eso... De esta matita sacaron esto... Exacto... Ahora mismo yo saco este hijo... Caray, caray... Ahora mismo yo... Ahora mismo yo saco este hijo y lo siembro... Y este va a crecer más... Y este crece más... Pues yo vengo... Saco este otro hijo y lo siembro... Lo tengo dos... Y entonces está hecha su plátano... Y esta va a ser la próxima... Y luego está hecha dos hijos... Y eso usted sigue desarrollando... De hecho... El plátano tiene que sembrar en los secos... Si lo siembren los mojados se le va a pudrir... ¿De verdad? Oye, buen tío eso... Tiene que sembrar en los secos el plátano... Porque si no se pudre... Y si lo siembra en tiempo de lluvia... Es importante... Que no lo pongan en ese momento... Porque se te va a pudrir... Si, que este es un área que drene... Como aquí... Que es una cuestecita... Que cualquier cosita que pase... Este es plátano, ¿verdad? Si, ese es plátano... Y cualquier cosita que llueva mucho... Pues... El agua... Cae... Lo que pasa es que a esa mata de plátano... Se le picaron las hojas... Porque cuando dicen que hay tormentas... Yo no sé por qué en Puerto Rico... A las personas que cosechan plátano... Se le caen todas las matas... Porque si usted dice que hay una tormenta... Usted coge las matas de plátano... Y las gancho... Y le pica todas las hojas... Y al tronco... La tormenta no hace resistencia... Y no se le cae... Ellas nacen de nuevo... Y después nace el plátano... Pero esta gente de agricultura... No sabe... Por eso tiene que estar en este canal... Porque es que usted va a aprender... Donde se monta el dinero... ¿Y qué es esto, Carlos? Este palito que está aquí... Este es... Otro palo... De aguacate... De aguacate... De aguacate... Que tiene... Sobrevivió a madre... Ya tiene 5 años... Ya está para el año que viene... Si no pare... Si este... Si este... Este aguacate no para... Se le hace lo que se llama... Un anillado... Usted monta la... La corteza... La saca... Saca la corteza... Y entonces... El alimento sube... Oye... No baja... Y se... Y nacen los aguacates... Los peces... Me debe hacer la parcha... Toda rica... Si la parcha... Aquí tenemos un palo de gandules... ¿De qué? De gandules... Ok... Tú te preguntas... ¿Para qué hacemos un palo de gandules? Porque con tres palos de gandules... Hay un arroz con dos gandules... Aquí tengo uno... Aquí tengo dos... Y aquí tengo tres... No necesito más que tres palos de gandules... Ah... Mucha gente se pregunta... El de corazones... Aquí lo tenemos... Un palo de corazones... Este palo ha dado como... Así como usted lo ve... Cinco cosechos... ¿Y qué hace el corazón? El corazón es como la guanábana... Una fruta... Una fruta que es sumamente antioxidante... Al igual que la guanábana... Este árbol de guanábana... ¿Y este es otro aguacate? Este es otro aguacate... ¿Por qué tanto aguacate? Pues como yo no sabía si iban a nacerse... O si iban a... O no... Pues entonces... Tú siembras cinco o seis palos... Y de hecho de aquí a... Aunque el aguacate hace mucha falta... Para la dieta... Es algo que se busca mucho... De aquí a dos años... Pienso montar un... Vendero de aguacate en la luz... Y ahí los va a vender más baratos que yo... Así que... ¿Qué es esto que tenemos aquí al final? Son las matas de parcha... Estas son unas parchas que son muy jugosas... Esta parcha es su primer cosecho... Mira el tamaño de esta parcha... Mira el tamaño de esta parcha... Su primer cosecho... Miren... Es un tipo que mide seis, siete... Mira la mano... Y son unas parchas sumamente grandes... Pero yo tengo otro palo de corazones aquí... No... No me tumba el video... Para que tengamos otro palo de corazones... No hay de las palas picadas... Ya se están rascando... Ya se están rascando... Se pegarán... No... Este palo también es de corazones... Este palo de corazones... Voy a picarlo porque se enfermó... El palo se enferma... Usted lo pica... Él nace de nuevo... Saludable... Ah... Y tengo el palo de aguacate... ¿De qué es esto que está aquí? Esto es nada más de aguineo... Aquí está echando el guineo... Y como pueden ver... Para aguacate... Tiene ahí un aguacate... Tiene otro aguacate allí... Mira el tamaño... No sé si logra ver... El tamaño que era aguacate allí... Sí... Voy por ahí... Este aguacate... Nació... Con la estrategia... Del... Anillado... No sé si logra ver el aguacate... Nació con la estrategia del anillado... Ese aguacate... Ese palo... Lo que tiene son 5 años... Tú pones que para los 7... Lo hice... Paré a los 5... Más parcha por aquí... ¿Verdad que algo tenemos? Sí... Los parchas se mantienen... En la verja... A la parte de arriba... De toda la zona de la verja... Que es mía... Pero no puede estar... En la verja... En el destino... Entonces... Tú siembras... En todas las verjas... Y... Para que no coja nada de esto... ¿Verdad? Sí... Aquí... Para que no coja más que la verja... Aquí tenemos los ovos... ¿Se dan esos ovos? ¿Te los compras? Sí... Esos ovos son de palos enanos... Aquí tenemos un palo nuevo de guanábana... Perdón... De papaya... Que es hijo de ese... Si este palo... O sea que eso es papaya... Papaya... Si este palo... No echa las próximas dos semanas... Una papaya... Significa que es macho... Porque esa flor... Se supone que se conviene... Que hay que picarlo... Para que... Este es papaya... Ese árbol de papaya creció enorme... Mira para allá... Sí... Ese árbol nació... Y... Diferente a otros árboles... Más de 20 pies de altura... Más de 20 pies... Más de 20 pies... Y echó rama... Que los palos de guanaba... De papaya... No echan nada... Eso es que el terreno está bien fértil... Es fértil... El trato que se le da... Ya tenemos un ajo ahí... Miramos arriba con el abanico... Cuidado... A ver... Pues es así que es esto... Estos son... Ajices dulces... Me vida ahora está llorando... Porque este... Se me dio pique para este bateo... Ah... Pero Jenny... Está grabado... Está grabado... Se le dijo... Se le dijo a él que no tocara eso... Te lo dije... ¿Verdad papá? Se va a estar picando... Hasta mañana... Ve donde mamá... Hasta mañana... Se va a estar picando... Hasta mañana... Hasta mañana... Te lo dije... Pero como quieres aprender... La fuerza de golpe... Este... Si a ustedes le pica... Es una sabayarde... Ah... Esto usted tiene que tener... Sábila... ¿Por qué sábila? Porque ahora mismo... Usted viene y viene... Se pone un poco de sábila... Una herida... Y se cura... Ahí tenemos la mata de sábila... Y también tiene que tener... Piña... Porque si va a ser... Un juguito... Mantiene... Mantiene las piñas... Espera un momentito... Que Pablo de piña... Me está cogiendo... Aquí... Una hoja... Se me tiene el recao... Ya vemos... Ah... Esto se llama... Un pulantro... Ah... Perdón... Recao... En mi pueblo... Es el pulantro... Eso nace solo ahí... Y ya... El palo de guanábana... Este hay que picharlo... Pero para que naciera eso ahí... Tú lo echaste... Fíjate... No... Eso nació solo... Aquí parece que eso le gusta... Ustedes lo usan... Si... Lo usamos para regalarlo... A la gente... Porque lo que tú pagas... O sea... Lo que te parece... Son cuatro... Entonces aquí tenemos... Más pancha... No... Ah... Es mire... Más sábila... Otra mata de plátano... Esa mata de plátano... Plátano... Porque volvemos lo mismo... Está en la orilla... Donde el agua drena... Donde drena... Y se sacaron los hijos... Porque estaban medio enfermos... Para desarrollarlo... Entonces... Esto se llama... La mata de pacha... Es muy importante... Que la mata de pacha... No molesten... ¿Y este árbol que tenemos aquí? Este es otro árbol... De... De papaya... Que se usa... Para que los pichones... Coman... Que dejan que las papayas... Se maduren... Porque esta papaya... Es media sosa... Y no la consumimos... Pero los pichones... La consumimos... Aquí tenemos... Más pacha... Más pacha... Si... Nosotros somos uno de los productores... De pacha... Más grande en Puerto Rico... Ahora mismo... Tenemos como... Dos o tres... Acres de pacha... Esto solamente es una muestra... Para mantener el barano... Entonces ahora vamos a pasar... A la área del jardín... Que es donde tienen los... Si no... Ah... De guayaba... ¿Esto es porque cogimos la guayaba ahorita? Sí... Ah... Que es donde ya tú tienes... Las plantas decorativas... El jardín... Las plantas decorativas... Que son las que pasaron la prueba... Muchas de ellas... Ya llegaron a su área... Por ejemplo... Esta... ¿Cómo tenemos esta aquí? ¿Qué se llama? No... Esa mata... Es que... Esta aquí... Esta es que sacarla de aquí... Pero se llama... Hortensia con piña... Vamos a ver... Para todo esto es evidente... ¿Aquí que tenemos? Estas son... Matas de... Suculentas... Pero qué bonita esta mata... Una más... Sí... Porque se metieron tres suculentas en una... Esta... Esta... Y esta... Y por aquí abajo le metimos una... Pero... Aquí solamente... La más fuerte sobrevive... Ah... Esta también está bien bonita... Porque es como que... Le salen unas flores raras en la punta... ¿Verdad? Esas flores caen... Y son las que nacen... Y yo no quiero que nazcan... Porque si no... Un bonsai entonces... Sí... Un tipo de bonsai... ¿Y esta cuál es? Esa se llama... La mata de piquito... Pero está... Está puesta ahí... Porque es que... Creo que hay que mandarla... Para el cementerio de las muertas... Que es allá abajo... Darle taller... Sí... Porque hay que darle taller... Y cambiarla de vasija... Porque no le está gustando... Oh... Eso es... Sí... Todas estas matas... Y esto que hay aquí... No... No progresaron... Ah... Están esperando la planta... Esperando la planta... Esperando que pasen a la fase... Y esto aquí... De verdad... De verdad... Y que es esto... Todo eso son... Plantas de... Trinitarias... Todas de un color diferente... Pero como no dieron... Como siguieron creciendo... Y no echaron flores... Las piqué todas... Para que nacan de nuevo... Y ahora no las voy a dejar crecer... O echan flores... O las mantengo bajitas... A un pie... Para que sean todas así... Este es rojo... Este es anaranjado... Este es violeta... Este es blanca... Este es blanca con rosa... Este es violeta... Este es un color azul... Que no lo tiene nadie... Y cuéntame... Esto que es aquí... Esta es una... Una palma... Que teníamos una... Esto se va a eliminar... Esto es una palma... Entonces son orquídeas... ¿Verdad? No... Esos son... Dolomelias volantes... Pero eso... Se va a eliminar ya... Porque este empieza... Poner una fuente... ¿Estanque? Sí... Estos árboles... Se usan para hacer verjas... Se compraron desde chiquitos... Pero bueno... ¿Tú compraste piedras con cojones? No... Esas piedras... Compramos... Sí... Esas piedras las compramos... Este árbol se usa para hacer verjas... Ahora ese sigue cortando... Cortando... Y se convierte en una verja... Y no tenemos que tener una verja ahí... Y por el otro lado... Que muchas personas vienen aquí... A ver eso... Sí... Esta parte está bonita aquí... Sí... Que muchas personas... Y aquí tenemos el... También tenemos el... El parol... Este parol... Para mandar a buscar a... A poner... Y prende... Sí... Prende... Entonces... No te toques la boca Neville... Porque te va a picar... Aquí tenemos... La bromelia... Vamos... Aquí tenemos... El castor... Que le llaman... El asiento de la suegra... El asiento de la suegra... El asiento de suegra... Sí... Tienen unas espinas... Que... Que le despuelan un gallo... Un niño... ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos otra masa... Esto se clasifica... Como... Castus... Despeguesen... Que si caen ahí... Ahí quedan pegados... Y más promedio... ¿A usted le pica la nariz? ¿A usted le pica la nariz? No... Yo le dije... Que si tocara el ágil... Iba a picar la nariz... Pero ya tú sabes... Que... Te aprende a sí mismo... Cogiendo cantazos... Porque te lo dije... Y tú fuiste... Y lo cogiste... Este jovencito que está aquí... Que como... Como es que decirle... Para el canal... Dale like... Y dilo ahora... Dilo ahora... Ajá... Si es que quiere ver... Esta información... ¿Qué tiene que hacer? Dale... Dale like... Dale like... No ve este video... No ve este video... Exacto... Pues ahora... Tú lo ves pegando ese dielito... Porque él cogió un... Un ágil... De los caballeros... Que le enseñamos... Que no se pueden tocar... Sí... Le comentamos... Que era la alta calidad... En ají... Y lo tocó... Y luego... Se pasó el dedo en la boca... Y en la cara... Y luego le picaba el oído... Y también se metieron en el oído... Y ahora está pagando las consecuencias... Y yo se lo dije... Que no lo hicieran... Pero... A mí me pasó lo mismo... La primera vez que yo cogí... Uno dice así... Mira... Mira como yo hice... Y así mismo... Parecía... Parecía un cabello... Con un bo... Parecía un cabello... Con un bozal... Esa parte de ahí... Pues... Esa parte de ahí... Abuelo... No sacas una calera... Una calera... Para ver... Y no sembró... Para allá abajo... Abuelo... Abuelo... Ven acá... Vaya... Ven acá... Para que veas... Para que veas... Para que veas... Que recao... Claro que así un poco. Pero ese canelito que yo le dije que no lo tocara porque es así cara, ¿verdad? ¿Ya lo dije? Sí. Ah, pero voy a seguir recordando hasta que se vaya. Para que quiera instrucciones. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya que llega el ¡Suscríbete!